Hola, soy Marco Hilding Olson, estoy grabando mi video de perfil para que me puedas conocer. Tengo 35 años, soy concejal de San Isidro, soy economista y este año me presento como candidato a intendente de San Isidro. En el 2007 decidí involucrarme en política. Empecé convocando amigos, conocidos, la gente se empezó a sumar y así nos involucramos en un partido vecinal, Convocación por San Isidro. Desde ahí fui electo dos veces concejal. Ya presentamos más de 250 proyectos en el Consejo de Liderantes de San Isidro, todos apuntados a mejorar la gestión municipal. San Isidro es un municipio muy rico, tiene el presupuesto por persona más alto de toda la provincia de Buenos Aires. Podemos volver a tener un San Isidro seguro. Podemos recuperar el espacio público, la costa, urbanizar las 14 villas que tiene San Isidro. Que los vecinos sepan en qué se gasta cada centavo que pagan en impuestos. Te invito a participar. Estamos haciendo reuniones en casa, podés venir a la mía, podés ir a la tuya o nos podés encontrar en la casa de otro vecino. Me encantaría encontrarme con vos para escuchar tus ideas y propuestas y que te sumes. Muchas gracias por escucharme, espero que nos encontremos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.